En la Feria del Libro, el escritor, un gran escritor en Hermosillo, en verdad, qué honor tener al escritor Álvaro Uribe, quien se va a presentar hoy a las 8 en la Feria del Libro de Hermosillo, va a presentar su libro Autorretrato de Familia con Perro. Él ha escrito obras como Morir más de una vez, 2011, Expediente del Atentado, 2007, esta obra en el 2008 ganó el primer premio iberoamericano de la novela de Elena Poniatowska, yo ya la leí y está extraordinaria, en verdad, esta obra, el Expediente del Atentado. El Taller del Tiempo 2003 ganó el premio Antonín Artanau, entre otros. Álvaro Uribe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues estoy un poco nervioso porque ya estoy en el aeropuerto y a punto de tomar el vuelo para ir a Hermosillo. Ah, discúlpame, a ver, dinos rápidamente, por lo que nos puedas decir, ¿qué es lo que nos vas a presentar? Mira, voy a presentar mi novela más reciente, está fresquita, recién salida del horno, se llama Autorretrato de Familia con Perro. Notarás que el título es un poquito raro. ¿Por qué el título? Porque, mira, en general los autorretratos no son colectivos, los autorretratos lo suele hacer una sola persona, que es el pintor, que se retrata a sí mismo. Entonces, bueno, en este caso, si es un autorretrato colectivo, una familia comparece ante los lectores. Es una familia que está compuesta, es una familia reducida, y está compuesta por una mujer, que es el personaje central, se llama Malú. Malú, una mujer ya mayor, es madre de dos hijos que son gemelos, uno de ellos siete minutos mayor que el otro, y estos gemelos, uno de ellos, el mayor se dedica a la literatura, es novelista, el menor se dedica a la historia, o sea que también escribe, y desde muy pequeños, gracias en buena medida a las malas artes de Malú, van generando una rivalidad que los llega a detestarse cordialmente, como ocurre en muchas familias mexicanas. Estos dos gemelos compiten desde niñas, por la atención, por el cariño, y al final acaban compitiendo hasta por la herencia de Malú. Y a esta historia, son ya tres personajes, se suman una serie de personas, la mayoría de ellas mujeres, son personajes que conocieron a Malú, Malú está muerta cuando empieza la novela, se está haciendo pues una especie de retrato colectivo en honor a Malú, todo el mundo está hablando de Malú, y cada uno de estos personajes acaban siendo doce personajes, además de los tres de la familia, cada uno de ellos toma la palabra en la novela, comparece pues como si lo estuvieran entrevistando, y con su propia voz, con un estilo distinto cada uno de ellos, narra lo que él recuerda de Malú, lo que quiere destacar de Malú, entonces es un retrato colectivo en el que el lector tiene que sacar sus propias conclusiones, no hay un narrador que esté fuera de la historia, digamos alguien que fuera Álvaro Uribe, que le esté explicando al lector de qué se trata, él tiene que escuchar lo que dice, leer en este caso, lo que dice cada uno de los personajes, sacar sus conclusiones, y entre todos los personajes que dan un testimonio sobre Malú, uno de los personajes centrales es el perro, por eso se llama autorretrato de familia, o sea la familia se está retratando a sí misma, a retratar a Malú, y por eso añado con perro, porque el perro, como ocurre desgraciadamente con muchos ancianos, ancianitos y ancianitas en las familias mexicanas, que se van quedando solos, el perro se termina convirtiendo en su única relación estable, en su amor, en su cariño más próximo, incluso el perro comparece en la novela, y también da su propio testimonio acerca de lo que era Malú. Excelente, ¿por qué leer Álvaro Uribe? ¿Qué mensaje nos dejas? Bueno, yo espero decir algo más que un mensaje, mira, en primer lugar, lo que yo esperaría de una novela mía, es que para empezar, llame la atención, entretenga, digamos, sea una lectura amena, una lectura de estas con las que te picas, si quieres seguir leyendo, con eso ya me parecería más que satisfactorio, pero si además de ser interesante la historia, te pone a pensar, te pone a reflexionar, esto es, como digo, es una historia de familia, no hay nadie, por la ley de las cosas, no hay nadie que no tenga familias, y bueno, si esta historia, además te pone a pensar en tu propia familia, como lector, te pone a rememorar tus relaciones, ya sea como padre, como madre, como hijo, como hermano, bueno, pues estoy de gane, y si encima de eso, lograra yo que cambie un poco tu perspectiva, acerca del mundo, acerca de ti mismo, bueno, que más pudiera yo pedir, yo espero, que pasando de lo ameno a lo reflexivo, esta novela pueda, no serle indiferente a los lectores. Muy bien, pues el mensaje a los lectores, yo te decía, ¿por qué leer también los libros? ¿Por qué leer leerías a la gente? ¿Cuál es el beneficio? En general, hay que tomar en cuenta que los libros, en el fondo, los libros particularmente los de narrativa, aunque se aplica a todos los libros, son como una conversación, es cierto que la conversación puede parecer monólogo, en la medida en que el libro ya está escrito, y no puede cambiar, pero aún así, aún si lo interpretaras como un monólogo, estás escuchando pues el monólogo, de una persona que en principio, se preparó, destiló durante años de su vida, un libro, una novela como la que yo hice, toma dos o tres años hacerla, y a veces más, y bueno, todos esos años son vida condensada, y son vida de alguien que, además se dedica profesionalmente, a atraerte, a conversar contigo, yo digo que leer los libros es como tener amigos, además como tener amigos que, por lo general, son más inteligentes, más amenos, más divertidos, que los amigos que conocemos en la vida real, yo creo que quien se pierda, la lectura de los libros, no quiero decir que sean excluyentes, puedes tener amigos en la vida real, y además buscar amigos, y eso te puedes comunicar con los muertos, puedes tener amigos que vivieron hace 100 años, 200 años, 300 años, que dejaron ahí, lo mejor de ellos en los libros, todos los que escribimos libros, nos condensamos, nos destilamos, y ponemos lo mejor que tenemos en cada uno de estos libros, y además, tú sabrás que hay gente que dice que son muy caros los libros, bueno, por ejemplo, el mío cuesta 179 pesos, sin el descuento que seguramente habrá en la feria, los 179 pesos son 3 o 4 chelas, no me digas que eso es caros, a todo el mundo le parece normal, comerse unos tacos y dos chelas por 250 pesos, al día siguiente ya lo expulsaste, y en cambio un libro te puede durar toda la vida, además lo prestas, lo regalas, lo compartes, siempre había dicho esa analogía, siempre había dicho entre el despilfarro personal, pero ahora tienes razón, eso se queda y no lo expulsamos, y no lo expulsamos al día siguiente, y además te acabas crudo, luego si tomas muchas chelas, Álvaro, qué honor, porque sé que te tienes que ir a las 8 de la noche, ahorita voy a estar comentando más de tu obra, bienvenido Hermosillo, un abrazo, te lo agradezco muchísimo, hasta luego, gracias, qué honor, para que vea usted, tiene que ir a verlo a las 8 de la noche, en esta gran feria del libro de Hermosillo, volvemos.